Hola Descansa ahora, Minnie Después volveré Pobre Goz Durante treinta años viene con unas muestras que no valen nada Y no se da por vencido Nunca lo hará Se me ocurre algo para reírme un poco ¿Reírte de él? ¿Qué vas a hacer? Cuando él viene deja sus muestras y se va a la cantina Sí Le pediremos a Slade que le diga a Goz que ha traído el mineral más valioso que ha visto ¿Crees que Slade querrá hacerlo? Seguramente No le hacemos una broma así a Goz desde hace ya demasiado tiempo Nos reiremos un poco, ¿eh? Bien, pa, y cuando el viejo salga te vas a la cantina Ya verás la cara de alegría del viejo Quieta, Minnie No voy a tardar muy No voy a tardar muy Déme un vaso de whisky Hola, Goz, ¿qué cuentas? Hola, Joe Goz, te dije que me sirvía un whisky ¿Cuándo llegaste, Goz? Minnie y yo acabamos de llegar Otro Trata de servirlo más ligero Y cuando compre esto puede ser que trabajes conmigo, ¿eh? ¿Encontraste una veta de oro? Eso vine a averiguar Goz, hace tiempo que no vas a charlar a casa Bueno, es porque siempre voy en dirección opuesta Estás bromeando, Goz Yo te vi cerca de Little Beaver hace unos días Te estás quedando ciego, Joe No sé quién sería, pero no fui yo Goz, entraste en La Ponderosa Te vi antes de ayer por la pradera No, estás igual que yo, Goz Tampoco estuve allí Les dije que iba en dirección opuesta Goz, te traigo buenas noticias Ese mineral vale 3.400 dólares ¿Van oído, muchachos? Al fin hay oro Sirve un whisky a todos Esta vez invito yo Eso valdrá un millón de dólares Aguarden, oigan, oigan No es una broma mía Están equivocados y así lo creen Es cierto que esa veta vale una fortuna ¿Lo oyeron? Soy muy rico ¿Dónde está tu mina? ¿Estás seguro, Slade? Seguramente, jamás he visto nada que valga tanto Ya era hora de que consiguieras una buena hora ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¿Dónde la encontraste? Los Carlisks te vieron en La Ponderosa Es ahí donde está En La Ponderosa, ¿eh? Ustedes lo vieron en La Ponderosa Le oímos decírselo ¡Vamos, vamos! ¡Hay mucho oro! ¡Vamos, vamos! ¡A un caro oro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Un whisky para todos! ¡Porque hay que celebrar esto! ¡Yo pago! ¡Yo pago! Dime, ¿te oyeron muchos decirle a Ghost que tú le viste en La Ponderosa? Todos en la cantina No lo dijo Ghost solo También se lo dije yo No se preocupen por eso Supongo que hasta en San Francisco estarán hablando de la mina de Ghost Papá, ¿tú no piensas que Ghost encontró aquí su mina de oro, eh? No, claro que no Si hubiese oro aquí en La Ponderosa No sería a este lado de Virginia City Y si de verdad fuese nuestra finca ¿Sacaríamos el oro? Para poder ganar dinero extrayendo oro Hay un modo tan solo Trabajar en grande con maquinaria hidráulica A llenar cerros, talar árboles Cabar una serie de túneles donde se encuentre el mineral Y así es probable ganar mucho Pero ¿Qué le ocurriría al rancho llamado Ponderosa? Me gusta el rancho tal como está Yo opino igual que tú ¿No saben si Ghost hizo un denuncio? No, y lo malo es que al no hacerlo Todos pensarán que encontró el oro en la propiedad de otro La nuestra Exacto, y eso es lo que yo temo Cuando la gente oye hablar de oro Se deja dominar por la codicia Y dejan de respetar los derechos ajenos Vendrían como hormigas a La Ponderosa Será mejor que echarle de esto con Ghost Para aclarar a todos Que no encontró su oro en nuestras tierras Eso es ridículo Los rumores que hoy aseguran que Jim Slade analizó el mineral Él dijo que era el mineral más valioso que había visto El mineral aurífero más valioso Gracias, Perkins, es todo Vine enseguida a decírselo, pero ya veo que lo sabía ¿Cree que hice fortuna nada más empleando los datos que usted me informa, Henshaw? No, no, por supuesto que no Le felicito, por fin dijo algo razonable Analizaron la muestra ¿Conoce los detalles? Oh, sí, vale 3.400 dólares por tonelada ¿Pedazos de oro grandes o petas? Oh, es una beta de oro macizo, señor Me gusta eso Las pepitas de oro casi siempre se encuentran en pocas cantidades y no valen tanto Pero cuando son betas de oro macizo es distinto Yo creo que ese pobre infeliz no sabe la fortuna inmensa que tiene Se rumora que encontró el oro en la propiedad de Ben Cartwright Y si es cierto, no ganaremos mucho Ah, nunca ve usted el lado positivo Pero es que si es verdad que fue allí, eso pertenece a los Cartwright Henshaw, no trate de pensar En lugar de eso, vaya a buscarme al viejo Goss ¿Qué aguada? Sí, señor Me alegra enormemente verle en mi tienda La verdad, Goss, es que no viene por aquí a menudo ¿Qué le pasa? ¿Por qué no viene con más frecuencia? Sí, eh... Señor, eh... Dígame, señor, eh... En realidad nunca he oído su apellido Schultz, creo que es ese, aunque tengo mala memoria Hay varias cosas que necesitaré cuando regrese O lo que quiera, señor Schultz, ordene usted Oiga, Gulli, ¿es que no amaneció bien hoy? ¿Amanecí bien, señor Schultz? Por supuesto ¿Usted también? Sí Necesito jamón Tocineta Té Azúcar Frijoles y... Sí, y esta pala Lo que quiera Si ordena todo esto es porque piensa ir a su mina No es así Con esto queda pagado, eh Oh, por Dios, señor Schultz Guarde su dinero Tiene crédito en todos lados Más aún aquí Sí Eso es una novedad Cuando venía a comprar en otras ocasiones Ni me dejaba tocar los artículos Oh, usted no tomaría en serio mis chistes tontos Era bromeando y ya usted me conoce La verdad es que todos somos sus amigos Lo dice en serio Es extraño, ¿no cree? He venido a este pueblo durante muchos años Y me echaban de las cantinas y de los restaurantes casi siempre Y era el blanco de las burlas de todos Se entretenían en eso Y de repente ustedes me invitan a todos lados Y hasta me llaman amigo Tal vez habrá alguna razón, eh Todos lo estiman en el pueblo y jamás trataron de ofenderlo ¿Qué usted que no querían ofender? Es fácil decir eso mientras no ofenden a uno Eh... ¿Cuándo va a ir usted a su mina, Goss? ¿Qué averiguado es? ¿Acaso va a seguirme a la mina en cuanto yo regrese? Claro que no, Goss Pero aquí en este pueblo hay otros que lo van a intentar Lleve guardaespaldas Oh, y ustedes buscan justo ese empleo, ¿no? Nosotros le evitaríamos cualquier problema, Goss El averiguar donde tengo la mina es el sueldo, ¿eh? ¿O quieren que paguen efectivo? Oh... No, gracias Uli, también quiero ese pico Sí, señor Chulz Creo que el ser dueño de una mina no es tan fácil como parece, ¿eh? Se tiene que sacrificar y luego al explotarla le cuesta mucho No la encontré vagueando Por lo menos eso no lo duden ustedes Y debe usar equipo costoso si decide trabajarla No creerá que voy a escarbar el oro solo con mis uñas, ¿eh? Necesitará algo de dinero y tal vez con unos mil dólares puede empezar, ¿eh? Claro, Gulli ¿Va a ser una oferta? Bueno, es mejor que le hable sin más rodeos Digamos que los mil dólares comprarían acciones en la mina suya, ¿eh? ¿Qué dice de un 20% de ellas? ¿No sería mucho mejor solo la mitad de 1%? No se burle, señor Chulz Le hago esta oferta en serio No lo dudo y también yo lo he dicho en serio ¿Cuánto debo? No, no Lo anotaré en su cuenta Vaya, me está gustando mucho su tienda, Gulli Tal vez venga aquí cuando regrese Ah, recogeré estas cosas luego Lo tendré listo, señor Chulz, no tema ¡Goss! ¡Goss! ¡Oh! Hola, Goss Es el señor Chulz ¿Cómo, el señor Chulz? Estuve buscándole porque el señor Shasta me encargó invitarlo a su casa ¿Oyó eso, Gulli? Me invita el señor Shasta y él es importante Dueño de una docena de las más ricas minas de esta zona Mansión con sirvientes, caballos finos Me dicen que ni él sabe todo el dinero que tiene Tal vez mejorando su oferta logre ganarle las acciones al señor Shasta ¿Quién puede hacer eso? ¿Cuándo quiere verme? Ahora, señor Chulz, si es que le parece bien Claro que puedo ir ahora Vamos, Minnie El señor Shasta nos ha invitado a su casa Estamos listos ¿Están bien estos entremeses, señor? Para mí no Pero creo que le gustarán a un hombre que está acostumbrado a comer frijoles y patos silvestres Gracias, Perkins Buenas tardes, señor Le presento al señor Shasta Hola, señor Shasta Señor Shasta, me alegra que viniera Iba a comer unos bocaditos, por favor, sírvase No, bueno Déjeme ayudarlo ¿No quiere algún otro? Uno de esos Oh, claro En confianza Ya que insiste Prefiere un coñac o whisky o champán Lo que beba usted No, usted dirá Bueno, he visto botellas de champán en cubetas de hielo varias veces Pero nunca lo he probado Entonces ahora probará este champán Y es el mejor que hay No, es rico, pero demasiado suave para mí No es un vino suave No es un vino suave Aguarde, le serviré de este otro Coñac Napoleón Este va a gustarle a usted, señor Shultz A ver, ¿qué dice? Sí, este sí me gusta Le serviré otra copita Oh, gracias Es usted muy amable Siéntese para charlar un poco Bien, si usted me lo pide No, aquí Siéntese en mi butaca Oh, sí, sí Quiero que se encuentre Como en su casa Siéntese Es usted un hombre de suerte, señor Shultz No podría decir que no Pero prefiero que me diga, Gus Cada vez que me llama, señor Shultz Creo que se dirige a mi padre De acuerdo Gus Gus, me ha sabido que ha encontrado usted una rica veta de oro Es un viejo minero y no le voy a decir que necesita capital Si va a trabajar esa mina de modo que le produzca buenas ganancias Sí, en eso pensé yo Es algo que no se hace solo Ni lo hacen diez ni quince Es un trabajo que requiere mucha gente maquinaria Y el saberlo hacer Bueno, nunca pensé que lo haría yo solo Ah, son ricos los bocaditos estos Gracias Ya usted sabrá que tengo varias minas muy valiosas Puedo administrarle la suya si usted quiere Contratar hombres, traer el equipo, construir los túneles, hacer una fundición En una semana, sacaría más que usted en todo un año Eso se lo aseguro O sea, que invertiría mucho dinero, ¿eh? El dinero no importa, Gus Le ofrezco una participación en la compañía Shasta Tenga, cinco mil dólares ahora como prueba de mi buena fe Acéptelo, Gus, es suyo ¿Está dándome esto a mí acaso? Un anticipo de las ganancias que tendremos con su mina Y solo deberá firmar un simple contrato Henshaw le dirá en qué espacio Sí, señor Shultz, aquí No sé qué pensar, señor Shasta Hágalo y no trabajará No va a hacer nada Y tendrá el 25% de lo que saquemos de su minacos Sin trabajar más, será un hombre rico ¿Le gusta esto? Oh, sí, jamás vi una casa como esta en mi vida Dentro de seis meses tendrá una igual a esta No volverá a trabajar nunca más Yo creo que lo tengo que pensar Gus, lo que le ofrezco es una fortuna Ninguna otra compañía le hará una oferta tan generosa No puedo firmar Aguante, le daré diez mil dólares, Gus No, 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 tenga Yo ya es tarde y tengo un asunto que atender Un momento Gus, quiero que me prometa algo Que me dé la oportunidad De igualar o mejorar cualquier otra oferta Claro, señor Shasta, lo haré Y gracias por esos bocaditos y por la bebida Le agradezco No es nada, Gus Ya llegaremos a un acuerdo Sí, sí Hay otro de por medio, ¿eh? No, Henshaw ¿Por qué no aceptó? Todavía no comprende No entendería a un niño Quería aceptar la oferta Al ver los billetes, sobre todo Era evidente eso No aceptó mi dinero porque él no es el dueño Y es que la mina que encontró está en la Ponderosa Eso se rumoraba en el pueblo Ya no es un rumor, sino una verdad muy clara En cuyo caso sé lo que debo hacer No sé si no es el dueño No sé si no es el dueño No sé si no es el dueño Está bien Váyase Lo que pensé Ya tiene la fiebre de hoy Sienten codicia Y cuando Gus vaya a su mina Le van a seguir todos El pobre Y cuando descubrí el oro Le dije a Minnie Minnie Tú y yo nos vamos a dar la gran vida De ahora en adelante Hola Hola Gus Oh señor Cartwright Felicito Y decir que encontraste una mina de oro Sí, parece que por fin tuve suerte Claro creo Te invito a un whisky Y hablaremos de eso Con permiso muchachos Vamos Gus Gracias señor Cartwright Aquí hablaremos Hola Gus Hola Joe Gus Gus, tú Tienes a toda la gente revuelta Sí, eso creo ¿Dónde fue Gus? Señor Cartwright No puedo creer que me pregunte Dónde está la mina que encontré Ni usted ni nadie Tiene derecho a preguntar eso Bueno, comprendo tu reserva Ya que eso no me importa Pero Si fuera en la Ponderosa Entonces me importaría Nunca dije que hubiese encontrado La mina en la Ponderosa Y tampoco tú Lo negaste ¿No es cierto? Gus Gus Yo pensé que podrías Decir públicamente Que no fue en mis tías Que no está en la Ponderosa No voy a decir públicamente Ni eso Ni nada parecido Oye Y nadie me puede obligar Escuche Si digo que no fue en un sitio Muy pronto Todos averiguarían Dónde es por eliminación ¿No? No diré nada a nadie Y ahora tengo que irme Creo que empeoré más las cosas Vamos antes de que busquen oro En nuestro comedor Aquí tienes Mini Avena de verdad Y tú te lo mereces amiga Creo que tenemos visita Mini Buenas tardes Gus Salí a dar un paseo Es usted muy listo Ahora reconozco que no comprendí su habilidad como un comerciante No volverá a ocurrir A decir verdad No creo que usted y yo podamos hacer tratos Aguarde un poco Gus 15 mil dólares contantes y sonantes Y un 30% del oro que se saque cuando trabajemos juntos La oferta es válida No importa el sitio donde esté la mina Diga dónde está Y del resto yo me encargo Aquí tiene 15 mil dólares del ántocos De veras lo siento Pero no haré ningún trato Es su decisión final Sí Lo siento También yo siento mucho que no sepe usted Gus Créame que lo siento No sepe usted Señores, nuestro buen amigo Scholls ha de ser persuadido Sí, señorita, hoy te vas a bañar y a comer avena, ya lo creo Vaya, hoy todos están paseando lejos del pueblo Debió decirle al señor Shasta lo que él quería saber, Gus, hubiera sido mucho mejor Le advertimos que necesitaría guardaespaldas Ahora verá que teníamos razón ¿Cómo que no les dijo dónde está la vida? Les envía a averiguar eso, ¿por qué no lo hicieron? Es que Gus se desmayó antes de decirlo No hubiéramos fallado de haberlo hecho a nuestro modo De haberlo hecho así, yo sé bien que habría muerto y los muertos no informan nada Hicimos lo que nos pidió usted, le aseguro que nadie va a ver marcas en su cara No va a apagarnos Esto es para que no hablen sobre el asunto Y ahora fuera ¿Qué puede decirme usted? Que llega gente a cada momento Hay muchos forasteros Los hoteles no dan abasto Lo único que se oye decir a todos es oro y ponderosa ¿Ponderosa? La ponderosa es algo inmenso Tomaría años de años en encontrar la mina si no nos dicen dónde está La gente está consciente de ello Y aguarda tan solo a que Gus haga su denuncio Sí señor, pero cuando él lo haga Invadirán el lugar Y los Cartwright defenderán su propiedad Usted siempre cobarde En una situación así, un hombre acepta lo inevitable Y también le saca provecho Encho, si fuera usted el dueño de la ponderosa Y viese que iban a destruirla ¿Tal vez aceptaría un trato con el hombre que podría salvarle en parte? ¿No cree usted? Oh, sí señor Claro que haría eso Y lo hará Ben Cartwright Vaya, qué sorpresa ¿Cómo está? No pase, pase señor Shasta Gracias ¿Conoce al señor Henshaw? Sí ¿Cómo está? ¿Me permiten su sombrero? Sí señor Gracias Esta es una sorpresa muy agradable Gracias Que pasen Hacía mucho que no la visitaba Sí, mucho tiempo Es algo lejos Y el camino es bastante polvoriento La última vez que vine recuerdo que me obsequió usted Con un excelente coñac que me hizo olvidar el polvo Entonces repetiremos la cura Gracias Solo un poco Aún creo que esta es la casa más bonita de los ranchos que conozco Es usted muy amable El pueblo está revuelto Llegan porasteros a diario Eso he oído decir Supongo que usted estará muy contento Los negocios se benefician mucho Gracias Quisiera que durara toda la vida Bien Salud Y suerte Gracias Salud Un coñac excelente Mejor de lo que lo recordaba Sí, es un gran coñac Siéntese, Henshaw Oh, me quedaré de pie El viaje fue largo Cartwright Ya sabrá que está sentado en un polvorín ¿De veras? ¿Por qué lo cree? Es usted ranchero Negocia con ganado y maderas, ¿no? Y ahora Alguien descubrió oro en la ponderosa Aguarde un momento Es una mina valiosa la que halló Gus Pero no hay pruebas de que fuese en la ponderosa Pues yo creo que es posible lo que se dice Siempre hay líos cuando descubren una veta valiosa Aunque fuese verdad eso Esta es mi propiedad Y desde luego prohibiré que venga aquí ningún forastero ni nadie del pueblo Admiro su actitud Uno debe defender lo suyo Pero tengo negocios de minas Y ya he visto lo que pasa No van a hacer caso de su prohibición Y van a tratar de encontrar otras vetas El pueblo se vaciará en la ponderosa Será como una plaga de langostas Lo harán Créame Cartwright Si fuera cierto eso Pediré ayuda Las autoridades Intervendrá Incluso el ejército Bueno Depende de cuando lleguen Y si llegan bastantes Y luego habrá desertores Que querrán probar fortuna Cuando oigan lo del oro He visto eso Supongo que usted Viene a ofrecerme la solución Si A eso he venido Usted me necesita Cartwright Creo que nos conviene mucho más Que seamos socios Para defenderlos juntos Le pagaremos a Schultz Para que diga Donde queda el oro Solo bastará Con que me autorice A sacar el oro Que aparezca de South Tooth A Little Beaver A cambio de ello Yo traeré hombres Y el más moderno equipo Naturalmente Nosotros iríamos a medias Cartwright Supongamos que fuera cierto Que hay una veta de oro Tan valiosa ¿Cómo impedirá que Esa gente no entre En la Ponderosa Como ya está Se irán pronto Si ven que estamos unidos En la empresa No se quedarán Pero Al principio ellos vendrán Probablemente Ya ocurrió eso en California Y ocurrió aquí Cuando apareció Oren Kamstack En fin Si fuera verdad Lo de la mina ¿Qué es lo que se propone hacer? Emplear métodos eficientes Ah sí Lo cual incluiría El uso de De su equipo hidráulico Si es el método Más eficiente ¿No es esa la maquinaria Que usó en el rancho Winthrop Para explotar La veta de Gold Hill? Si esa Un equipo de gran eficiencia Su maquinaria Pudo lograr que Unas tierras de cultivo Se transformaran En un mar increíble De barro Peñascos Y piedras Lo lamento Pero No dejaré que hagan eso Con la Ponderosa No tome una decisión Así a la ligera Le he hecho una proposición Que yo considero Razonable Usted se beneficiará mucho Y todavía yo añadiría Que la Ponderosa Tendrá más valor No veo como va a tener Más valor el rancho De la Ponderosa Si lo convierte En tierras baldías No puedo dejarle hacer eso Es muy fértil Y quiero que lo hereden Mis hijos Su decisión es final Bien Yo entiendo Su punto de vista Claro que ya Usted me conoce Y sabe que yo soy Insistente Gracias por su excelente Coñac Gracias señor Carvay Adiós Adiós Y gracias Vi salir a Shasta Que quería El señor Shasta Pretende explotar Minas de oro Contando conmigo Y con la Ponderosa Eso quiere Será mejor Que vayas a traerme a Goss No nos quiso decir nada Tendrá que hacerlo Si no lo va a obligar Shasta Si fuera necesario Yo Amárralo Si Hey Goss 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 Del No Gracias Y Si Entonces Y Y stood As 之 Es Est N De H No podemos hacer nada y le sugiero que se vayan, muchachos. Joe. ¿Qué ocurre, Roy? La mula de Goss llegó al pueblo trayéndolo a él sin sentido. Le golpearon malamente. Está dentro. Ya me oyeron. Váyanse. Oh, Joe. ¿Cómo está Goss? Muy mal. ¿Deja que le haga una pregunta? Él no va a poder contestar. Quizá mañana. Solo dice que jamás pensó que ocasionaría problemas a los Cartwright. Hace tres meses vino aquí y le dije que su corazón estaba mal. Y ahora ya ves lo que le acaba de pasar. Entonces volveré a casa a decirle a papá que es mejor que me quede acá en el hotel. Nos avisa cuando mejore. Te avisaré, Joe. Gracias. Gracias. Bien, Goss. El que hizo eso fue un desgraciado. Firmen aquí y reciban 50 dólares. La compañía minera Shasta le pagará al hombre que encuentre la mina de Schultz 5.000 dólares por decir dónde está. Y además de eso, le dará el 25% no sólo de una mina, sino de muchas de sus minas. No dejen pasar una oportunidad como esta, ya que nadie más les hará una oferta mejor. Todos pueden probar su suerte ahora. ¿Cómo va esto, Gensho? 200 hombres ya firmaron, señor Shasta. Espero como poco que firmen 300 hoy. Muy bien. Muy bien. Iré a mi casa. Sí, señor. Les damos 50 dólares y firman ahora. La compañía minera Shasta le dará 5.000 dólares al que encuentre la mina. Además de eso, una participación de un 25% de muchas de sus minas. Firmen ahora y les daremos 50 dólares. Firmen ahora y no pierdan la oportunidad. La compañía minera Shasta les dará un 25% de participación en varias de sus minas. Es la oportunidad que esperaban todos. Firmen aquí. Hola, señor Gensho. ¿Y el señor Shasta? Él está en su casa, señor Cartwright. Gracias. Esta es la oportunidad que ustedes esperaban. Firmen ahora y les daremos 50 dólares. Y el que encuentre la mina ganará 5.000 dólares. Espera con posa, doctor. Iré a visitar a Shasta. Nunca les hará una oferta mejor. Lo siento, señor. Debo anunciarlo. No será necesario. Adelante, Cartwright. Aconseje a sus hombres que no lo intenten. ¿Le sirva un coñá? Aconseje a sus hombres. Usted me ofreció un coñac bueno, Cartwright. Ya hasta vengo del pueblo y vi que Gensho está reclutando muchos hombres. Sí. Y fue una grata sorpresa. Gensho dice que tendrá 300 de ellos esta noche. ¿Y dónde cree que van a buscar minas de oro? Pues entre Sotu y Little Beaver. Allí no van a poder, ya que es de la ponderosa todo eso. Aguarde un minuto. No podría probarlo. No hay que probarlo. Lo saben todos. Estuve investigando y esto le interesará a usted. Olvídalo, Shasta. Solo quiero que ordene a Gensho que no reclute hombres. Sotu y Little Beaver. Esa es una zona algo accidentada, ¿eh? Sí lo es. Bien. Todo esto son tierras suyas. Aquí están muy bien descritas. Sí. En un mapa sirve de lindero una línea en el papel. Pero en el lugar donde hay cañones, bosques e incluso riachuelos, no hay marcas. Usted se equivoca, Shasta. El lindero nuestro comienza en el lago Balmonte Azul y baja al... Lo dice la descripción esta, pero ¿dónde queda ese lindero? No dice que lo vio en el mapa, pues ahí es. Si verificaron eso alguna vez, de lo cual yo tengo dudas, fue hace ya mucho. Nadie ha visto cercas ahí. No hay ni una señal que sea una marca exacta. ¿En qué punto exacto termina la Ponderosa y empiezan las tierras públicas y sin dueño? Yo sé dónde. No creo que conozca eso. Sé bien que parte de eso es suyo, Cartwright, pero no todo. Le voy a hacer una advertencia ahora, Shasta. Prometo que yo lo voy a demandar si cruzan el lindero. No lo dude usted, Shasta. Oiga, Cartwright. Yo lo supuse. Las finas y los juicios son inseparables. Eso es así. No bien aparece una mina, surge a los juicios. Los pleitos no faltan nunca y me acostumbré a ello. No es nuevo para mí. Tengo magníficos abogados. No va a ganar nada con luchar, Cartwright. Si quiere pleitear, pleitearemos. O tal vez acepte la oferta que le hice al visitarle y le aconsejo que piense lo que va a hacer. Por supuesto que tienes derecho a exigir que las autoridades obliguen a respetar tu propiedad. Pero eso que dices hace que surjan dudas. Roy, lo cierto es que Shasta quiere entretenerme en un juicio mientras destruye mi propiedad. Pero es cierto que no hay una cerca que marque el lindero. Y al otro lado hay tierras aún sin dueño, lo que da lugar a una guerra sin cuartel de parte de ellos. ¿Qué hago para evitar que entre? Vamos a la oficina de registros. Sí, vamos. Hola, Ben. Hola, ¿cómo estás? Oye, necesito algo urgentemente. ¿Cuánto tarda marcar el lindero al norte de La Ponderosa? Pues, si consiguiera mucha gente y no lloviera mucho, unos sesenta días. ¿Tanto? Hazlo. Debes empezar enseguida. Te empiezo a pagar desde este momento. Bueno, Ben. Sesenta días. ¿Cómo mantenerlos fuera durante tanto tiempo? ¡Ey, ey! ¿Qué es lo que pasa? Goz se ha ido. Precisamente iba a buscarte al hotel. Goz se fue. Ya lo oí. ¿No sabes a dónde? No, tuve que atender a un paciente. Y cuando volví no lo encontré. ¿Ya lo saben todos? Yo les avisé a todos, Ben. Es urgente que aparezca. A Goz le está fallando su corazón. Y si no viene, morirá. No comprende que no buscan a Goz, sino el oro que él encontró. Lo que importa es salvar a Goz. Donde yo vi a Goz la última vez fue entre Sotuth y Little Beaver. Anden a buscar al pobre hombre. Yo no puedo acompañarlos. Quizá el ejército aguante un poco a la gente. Voy a tratar de convencerlos. Iríamos más ligero separándolos. Claro. Y también te olvidarías de nosotros. Si lo encontraras, te irías al pueblo para cobrar los 5.000 dólares de Shasta. Eso sin mencionar el 25%. Trabajamos juntos hace tiempo. ¿Me crees capaz de hacerte eso? Trabajamos juntos, sí. Y buscaremos juntos. Y cobraremos juntos. No hay señales de él. Allá está Little Beaver. ¿Por qué razón él no habló con ustedes, diciéndoles que encontró oro en la Ponderosa? Él se hubiera evitado todo esto. Escuchen. Nos separaremos. Yo iré por allá. Si no encuentras nada, reúnete con nosotros. No hay señales de él. Yo y el comisario están buscando a Goss. Sí, yo digo que le había visto por aquí. Él sabe mejor que nosotros dónde fue. Solo tenemos que seguirlos. Está allá. Sí. Y vi la veta de oro que tanto yo soñé. Hola, Goss. ¿Estás bien? No, yo estoy. Y eso que... Mírenme. Soy un inferino. Hace un par de meses. El doctor dijo que moriría. El doctor dijo que moriría. Sí, señor. Yo no valía nada. Yo no valía nada. Es triste concluir todo siendo nada. Yo soy amigo tuyo. Es que tienes buen corazón, hijo. Pero yo quise más. Pero yo quise más. A decirme, señor Schultz. Yo vi a qué invitación. Habraban de mí nada de burlas para el señor Schultz. Con que aquí encontró su oro, señor Schultz. Sí, señor. Aquí fue. Aquí está la valiosa veta. ¿Qué te pasa? El brazo. No lo siento. Me encuentro mal. Debemos llevarlo al médico. Por favor, ayúdenme ustedes. ¡Fallon! ¡Eh! ¡Vuelvan acá! Julien, Pai y Fallon no regresarán. ¿Sabe que me pegaron? Fue... porque no les dije dónde estaba la mina. Aquí está. ¡Qué risa! Al pie de esa roca de atrás. Esto va a ser el chiste del día. Ya lo verá. Pero logré ser un hombre importante. El señor Schultz. Fuiste importante. ¡Encontré! ¡Encontré la mina! ¡Encontré el oro! ¡Encontré la mina de Goz! Quiero los cinco mil dólares. Deme el dinero y le diré dónde queda. Eso no basta. Necesito pruebas. Deme el dinero y le daré la prueba. Él no lo averiguó. ¡Fui yo! El dinero es mío. Él es un mentiroso. Fallon, ¿es cierto? Fui el primero. El dinero es mío. Les diré quién lo recibirá. El que haga ese denuncio. ¿Quién lo hizo? ¡Vamos, hablen! ¡Pero Usterter! ¡Ya basta! ¡Escuchen! Ya es hora de que yo les diga algo. Si es que el oro está en la Ponderosa, nadie hará ningún denuncio. Absolutamente nadie. ¡No le hagan caso! ¡Esas tierras no tienen dueño! ¡No! No les conozco a todos. Yo soy Ben Carrite. Les aseguro que cumplo mi palabra y... Nadie va a cruzar el lindero porque yo lo impediré. No lo olviden. ¡No! ¿Parlon? ¡Pike! Quedan detenidos. Antes de morir, Ghost les acusó de haberle golpeado. Shasta nos pagó por hacerlo. Él quería la mina. Ahí tiene la mina, Shasta. En esas dos bolsas. Muestras que él compró. Tenía el recibo en su bolsillo. Nunca hubo una mina. Tan solo hubo un hombre solitario que soñaba con hallar una mina. Creían que era muy gracioso, ¿eh? Todos se burlaban del pobre viejo que nada hacía. El médico le dijo que sufría del corazón. Y antes de morir, quiso disfrutar un simple momento de gloria. Y ahora... Él se burló de ustedes. Vamos, Shasta. Y así terminó la fiebre del oro. Como una burbuja de jabón. La ponderosa volvió a estar en calma. Nosotros también. Otro rojo y sus renegados atacaron otro rancho esta mañana. Ahora fue en Sweetwater. Llevan doce ranchos que han arrasado. Las víctimas hasta ahora son 23. Los y yo salieron para allá hace dos días. Otra vez de Sweetwater. Algo raro pasó. No terminó la frase. Será mejor que vaya a la ponderosa y salga para Sweetwater. Agárralos bien y llévatelo. Hola, soy el Teniente Marsh. Estábamos de patrulla y nos atacaron los indios. Lleven los heridos a la casa. Avisen al doctor. Tonto, Tom. Targento, lleve a los heridos dentro. Tonto, venga. Perdí la mitad de mis hombres, señor Cartwright. ¿Cuántos indios eran? Cerca de 40. Unos 20 tenían rifles. Los otros llevaban lanzas y arcos. Ahora deben tener más rifles. Desatacaron los ranchos de Sweetwater. ¡Suscríbete! 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 Yo temo que te duela mucho. Trata de escarla. ¡Suscríbete! Se partió Yo Yo buscaré un doctor Oye Y verás como te cura Lo buscaré Tengo órdenes de buscar a los indios Y combatirlos mientras llegan los refuerzos No podré hacer gran cosa Porque somos muy pocos Pero saldré a recorrer la región Teniente Mis dos hijos salieron para Sweetwater No han vuelto aún de allá y eso me preocupa Yo iré con usted Encantado, señor Vamos Aquí estarás seguro Creo que no hay indios por los alrededores, Joe ¿Quieres algo? Sí Un poco de agua, espera Bebe cuanto quieras, Joe ¿Quieres más? ¿Hay mucha? No, gracias Oye, Joe Veo humo allí Hay gente Y tal vez puedan ayudarnos Puedo ir a ver Puebajos Pero tal vez sean indios No No, Joe No creo que esos sean indios Yo volveré pronto Aquí estarás seguro Aún hay mucha agua Espérame aquí Eh, oíganme ¿Quiénes son? Ana, no te metas en esto No me diga nada y váyase de aquí Hay muchos indios por estos montes Andan matando y quemando El humo los atraerá y los tiros también No diga nada más, váyase de aquí Mi hermano está herido Con un flechazo aquí Necesito que me ayuden Y pronto ¿Por qué no le ayuda a usted, Greg? Creo que no miente Lárguese de aquí Váyase ya ¿A quién disparó? A ese hombre, señora Dawson Para que se largue Señora Dawson Ese hombre dice que su hermano está herido Le han dicho que se vaya Mejor será que siga andando Yo he venido aquí a buscar ayuda Y me la darán Se equivoca, amigo Deme ese rifle Soy un hombre sin paciencia Suéltelo Mejor será que le obedezca, amigo Conozco a Frazier hace años Y sé que a él no le importa mucho Matar por la espalda A mi hermano Joe Le hace falta ayuda Perdemos el tiempo Y él está muy mal herido Devuélvale el rifle, Frazier Y guarda el revólver Haga lo que digo, Frazier Usted dirige los carros Pero yo soy el dueño Por favor Isaac Acampamos para que tú descanses No podemos seguir si no mejoras ¿Pretenden que descanse Mientras ustedes gritan y disparan tiros? Usted hace mucha bulla, joven Tal vez lo hace con razón, doctor ¿Doctor? Sí Él es el doctor Isaac Tosen, señor Vaya, yo jamás he tenido Una suerte tan grande, amigo Doctor Mi hermano está herido Los indios lo hirieron Y va a pedirme que le ocurre Sí Mire usted, señor Tengo las manos inútiles Eso no es posible Yo Oí el disparo Y creí que te atacaban Venga, Mayur Te creo, doctor Hay que operar enseguida Yo les dije que él tenía razón ¿No es así, doctor? Quizás Eso no puede ser Tú no podrás Sé que estás débil No vas a lograr hacerlo Estel Me has ayudado con cientos de pacientes Sí Esta vez Tú harás la operación Sí Fraser Lleven al paciente hasta allí Con cuidado Espacio Estel, trae los instrumentos Los indios van a matarnos a todos Por estar ayudándole a los desconocidos Está bien, señor Cartwright Yo le voy a sacar la flecha Pero quiero en pago Que usted nos ayude Si los indios atacan Trato hecho Yo Estás de suerte Van a sacarte la flecha un doctor y su enfermera Y pronto estarás bien Será mejor que usted se vaya de aquí ahora Córtale la camisa, Estel Oiga, joven Esto le va a doler mucho Trate de quedarse lo más quieto que le sea posible Oiga, Molvani ¿Tiene por ahí su botella de whisky? Sí No hace falta eso Hágalo pronto, doctor Vaya, sí, llévese el whisky Pásale el alcohol con cuidado Eso es Bien, está el pelo Más arriba Eso es Porta con cuidado Alto ¿Esas colinas Son los montes de Sweetwater? Así es Y está más lejos de lo que uno cree Breck Vaya a ese monte y vigile a los indios ¿Por qué no va él? Yo no sé mucho de indios Bueno, yo no soy un experto Pero si quiere que yo vigile Estoy dispuesto a hacer guardia No, usted no Vaya, Breck Grite si oye algún ruido No deje que le vean Y no disparen un tiro No me conviene que usted haga la guardia Ahora es mejor aguardar Cuando su hermano esté mejor Usted hará la guardia Estaré listo Con que potro rojo, ¿eh? Nunca pensé que iba a encontrar a ese indio otra vez, Cartwright ¿Usted lo ha visto antes? Sí, yo conozco a ese indio He tratado de conservar el whisky que tengo Pero ahora parece que no voy a tener que racionarlo porque no podré tomar todo el que queda ¿Quiere un trago? No, no gracias Si no me equivoco, usted estará muy extrañado con nosotros Creo que nunca se imaginó que iba a ser recibido de modo tan amable, Cartwright Ha visto como todos tratamos de ayudarle Es cierto La verdad es que ustedes son raros Yo he visto otros viajeros en el oeste, pero Jamás encontré un grupo igual a este No No hay otro igual Dos mujeres, dos ladrones, un moribundo Y un desgraciado que merecería estar ya muerto Oiga, menos somos de esos que andan tras las promesas fantásticas de su grandioso y dorado oeste, Cartwright No, no, ya sabemos que esos son ilusiones Todos soñamos con el oro del oeste, pero no logramos conseguir nada Siento decirle que usted se ha unido a un grupo de desilusionados Oye, Joe Yo he estado muy preocupado por ti Pero ya se te ve mucho mejor Si, sí, José He mejorado No le hará bien conversar, señor Cartwright Él debe descansar Hazte caso, José Yo no sé cómo agradecer lo que usted y su padre han hecho No me dé las gracias No quiero que nadie despierte al doctor Dawson Al fin se ha podido dormir Y él no es mi padre, señor Cartwright Es mi esposo Ya lo sé, ya lo sé, hija No quieres que beba No, papá, te hará daño Sí, es cierto Es por culpa mía por lo que estás aquí Y por esa razón yo necesito tanto el whisky Me hace olvidar todo esto No pensé que aquí habría tantos indios, Ana Van a matarnos a todos Se matarán esos indios salvajes No, papá, no digas esas cosas Sí, Ana, van a matarnos a todos No va a quedar ni uno solo No sé por qué, no sé por qué te traje Debí dejarte en Virginia City El único consuelo es Que no podremos oír ni ver a los indios Hasta que sea tarde Así ocurrió en Bishop's Creek, Ana Nos atacaron 300 indios Cuando me di cuenta la mitad de mis hombres sabían morir Papá, no recuerdes eso No te tortures más Y yo también, Ana Yo tenía que morir Pero el caballo se desbocó Tenía el bocado entre los dientes Y aunque traté fue imposible detenerlo Corrió como el viento Papá, todo eso ocurrió hace muchos años Pero lo malo, lo peor Es que todos los que me conocen Incluso mi hija No creen que ocurrió así No, yo sí Yo te creo, papá Bueno, no sé Quizá tú lo creas Pero no lo creyó el tribunal militar Habitual deurar Umbres a la izquierda Y un lágrima Se está mirando Y un lágrima Pero no lo crees No lo crees Y un lágrima 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 ¿Qué hace usted? Yo creí que el doctor llamaba. Vine aquí a ayudarlo. Sí, ya lo creo. ¿Con ese revuelo en la mano? Gracias, señor Carvay. Debe estar en la cama. ¿Y usted también? Sí, pero antes examinaré a mi paciente. Venga conmigo. Chao, doctor. Ya me siento bien. Sí, pero yo quiero ver esa herida. Casi. ¿Cómo está? Muy bien. No hay fiebre. Eso es bueno. Le agradezco que me haya defendido, pero no era necesario. Bueno, hoy que alguien venía y lo esperaba con esto. ¿Qué ocurre, doctor? Bueno, no conseguí hombres honrados que guiaran mis carros por el asunto de los indios y agarré lo que encontré. Cuando uno está con bandidos, sabe que muy pronto robarán. Bueno, tengo dos empleados que son ladrones, Breck y Frazier. Y ambos suponen que yo llevo una enorme suma de oro oculta en un lugar de mi carro. Y yo los dejo creerlo. Si el caso es así, yo opino. ¿Que busca usted el peligro? No, yo no les tengo miedo, porque se vigilan uno al otro. Ninguno de los dos había logrado poder acercarse hasta mi carro solo. Bueno, entonces vuelva atrás y espere en Virginia City. Pienso que lo de los ataques indios pasará pronto. ¿Y cuánto cree que duren? A lo sumo un mes, doctor Toss. Oiganme, yo voy hacia mi casa, señor Cartwright. Yo quiero llegar pronto a mi hogar. Y ver a mi hijo, a mi único hijo y a mi nieta. Sí, yo entiendo eso, pero... ¿Por qué no puede esperar unos cuantos días para verlos? Ya me queda poco. No puedo perder el tiempo, señor Cartwright. Yo me estoy muriendo. Váyase y descanse. Bala. ¿Papá? ¿Ah? Freysiel me dijo que te trajera esto. Tú harás la próxima guardia. Oh, sí, sí. Gracias, hija. Óyeme, Ana. Anoche yo hablé demasiado, ¿no crees? Oh, no digas, eso no es verdad. Oye, Ana, pase lo que pase, yo quiero que tú sepas que eres la mejor de las hijas y que estoy orgulloso de ti. Gracias, papá. No debes olvidarlo. Qué bien, quiero... Vamos. Nos vemos. Vamos. Vamos. A meses. Habichuelas frías y galletas viejas Debes sentirte muy bien cuando comes tanto Hay que aprovechar, host Sí, creo que tienes razón, Joe Oye, mi Joe Yo prometí ayudar a estos hombres ¿Quieren que yo les ayude? Contra potro rojo Te ayudaré, ya estoy bien, host Ellos no van hacia el oeste, Joe Es hacia el este ¿Dónde está él? Yo no sé ¿Cuánto hace que salió? Le di en desayuno hace unos minutos ¿Qué es lo que ocurre, Freycia? Mulvaney se fue con la mitad de nuestras balas Yo lo esperaba Bishop's Creek se repite, ¿eh? Allí abandonó sus hombres y ahora abandona su hija ante los indios No, no, él no haría eso Pues lo hizo Se fue a caballo y las huellas van hacia el este Este Luis que no tiene idea de lo que hace No importa cómo lo hizo ni cuándo se fue No puede durar mucho si está solo Voy a buscarlo Pues yo no Mejor salimos de él Yo tengo que quedarme aquí con el doctor y las señoras Entiendo Iré solo ¡Gracias! 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 Me sorprendió Atacó por sorpresa y no pude disparar No lo oí cuando se acercó Los indios son así, Conrad Y yo tan solo pensé en huir Vámonos de aquí Hay más allá Y yo creo que nos van a sorprender pronto Sí, creo que habrán oído los tiros Pero creo que están lejos No han venido, es mejor irnos Sargento, usted y Burns siguen hasta Half Butte Y regresen a Virginia City Sí, señor Sargento, recuerde que ustedes son dos Y hay cientos de indios Sí, señor Informe su regreso al cuartel Puede irse con ellos, señor Castro No he encontrado a mis hijos, teniente No perdamos tiempo, hay que seguir Menos mal que Bulbani salió a patrullar Yo creo que ese indio era un escucha que enviaron Si nos hubiera visto, hubiera avisado Y ahora los otros encontrarán al escucha Y las huellas de los caballos Y no tardarán en venir a atacar Gracias a ese cobarde Bueno, por eso será mejor irnos pronto de aquí Hay una estación en el camino a Virginia City Pero eso es hacia el oeste Sí, señora Pero ahí podemos encontrar gente y armas Y si no hay nadie, por lo menos nos defenderemos mejor Pero usted no comprende Dile que no, Isaac Nosotros vamos hacia el este Estel, debimos quedarnos en Virginia City Si usted nos guía, tal vez lleguemos con vida Sí, vamos a llegar Viajaremos mejor si dejamos la carga Voy a dejar todo lo que no sea absolutamente necesario No, Isaac No dejes los regalos que llevas a tu hijo y a tu nieta Mejor es volver con vida a casa que llevar regalos Los dejaremos aquí Y yo espero que con eso los indios se distraigan un poco Y logremos salvarnos ¿Se siente mal, Dr. Ross? Le diré que se detenga No, no Estoy mejor No me duele Detenga en el carro El doctor está mal Sí, ya lo sé No te gusta No quieres que yo beba No, yo no iba a decir nada de eso Pues entonces, Ana Déjate de estar mirándome tanto No sigas con eso No te he mirado desde hace rato No lo niegues, Ana Yo sé que tú y todos los otros que nos acompañan Suponen que yo Soy un cobarde, un vil desertor Y yo supongo que lo soy Oh, no, papá Eso no es cierto ¿Por qué se detienen? Le ocurre algo al doctor La señora fue a darle una medicina Y yo estoy tomando la mía también Me dará valor Sí, cuénteselo, Catra Si quiere puede contarle lo que yo hacía cuando usted me encontró Será mejor que deje ese whisky Piense que el viaje es largo Oye, Ana Te contaré lo que yo hacía hoy cuando me encontró Yo huí de aquí y te abandoné Papá, eso no importa Que no importa, ¿eh? ¿Cómo dices que no importa? Yo había huido de aquí Yo soy un cobarde y te abandoné Papá, te dije que no importa Hablaré con la señora Dawson ¿Cómo sigue su esposo? Hay dos hombres muy enfermos en este carro ¿Qué le pasa, Joe? Tiene fiebre muy alta La herida se ha infectado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué te pasó? Joe. Tenemos suerte. Hay armas. Vaya a la ventana del lado. Usted a la de atrás. Ahora solo hay cuatro o cinco. Ellos solos no pueden acabarnos. Vosotros no deben estar lejos de aquí. Creo que vendrán a loír los tiros. ¿Qué le pasó a Joe? Un niño le hirió con una... Señor Carbite. Hay un enfermo. Hay un enfermo. Es el anciano. Está muy mal. Y bueno, Jonathan. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Y entonces desperté. Todos morirán. Me empeñé en venir aquí y ahora todos morirán. Yo he sido el causante de esto. No pasará nada. Esta es mejor Isaac Chodosi. Esta es mejor. No. Sabemos que estoy muriendo. Pero ya no siento mucho dolor. Cuide de ella, señor. Es una magnífica mujer. Quizás yo la proveeré. Me ocuparé de ella. No me duele. Ya pasó el dolor. Yo la quería porque era bueno. ¿Cómo está tu herida? No me duele mucho. Te hace falta descansar. Si necesitas algo, avisa. Espero avisarles. Me matarán los indios. Oye una cosa, Yogo. Ten cuidado. No te arriesgues mucho. Ana. En Bischof's Creek. Mi caballo no se desbocó. No. Yo le clavé las espuelas con toda mi fuerza para que me sacara pronto de allí. Y esta mañana, cuando me mandaron a vigilar a los indios, lo que hice fue huir. Pensé solo en mí y te abandoné a ti y a los otros. Papá, ¿por qué sigues mortificándote de esa forma? Lo peor que yo he hecho fue traerte aquí conmigo y exponerte a morir. Lo que yo no comprendo es por qué me hablas. Eres mi padre. Si yo estuviera en tu lugar, me avergonzaría de tener un padre así. Somos pocos, pero aquí hay un tipo en quien no confío. ¿Volvani? Es famoso por lo de Bischof's Creek. Él huyó cuando se vio en peligro. No, es capaz de hacer lo mismo. Yo le hablaré. Ana, vaya con la señora Dawson. Supongo que se habrá dado cuenta de que ese granero nos impide ver. Los otros indios pueden ocultarse tras las paredes y acercarse aquí sin ser vistos. Es cierto. Usted nos puede avisar si los indios vienen. En mí no pueden confiar. Óigame, usted cometió un error y ha pagado por él. Lo enjuiciaron por lo que hizo. Yo creo que ahora usted puede reivindicarse. ¿Le contó su hijo lo que hice esta mañana? Sí, ya lo sé. Y aún confía en mí, sabiendo que traté de huir de allí. Ahora es distinto. Todo ha cambiado. Si huye, los indios lo matarán. Tiene que luchar o no saldrá con vida. Espera que una rata corralada luche. Creo que todos luchan cuando la vida peligra, Mulvaney. Lo que ocurrió hace años no ocurrirá ahora. Piense que puede lograr algo que usted siempre ha soñado. ¿Hm? El ser un héroe. Papá, Jos, mira. Oyeron los tiros y se dirigieron acá. Ahora se pondrán de acuerdo para atacarnos. No nos conviene que ese carro esté ahí. Eso mismo creo yo. Hagrid, el granero vacío no es el único peligro. El carro también es peligroso. Si se les ocurre, pueden esconderse y empujarlo hasta llegar a la puerta y entonces podrán tomarlo por sorpresa. Ojalá y no se les ocurra. Ya verá. Ya verá. Pero yo creo que, si nosotros tuviéramos dinamita, podríamos hacer volar el carro y evitar que ellos lo usaran. Lo malo de eso es que no tenemos dinamita. Creo que hay más de doce. Seguirán disparando hasta que se nos acaben las balas. Los conozco. Hay un caballo ahí fuera. Si ustedes disparan y me cubren, puedo ir a buscar refuerzos. Óiganlo. Tiene miedo, lo sé bien. Yo lo conozco. Quiere salvarse. Soy experto en huir y conozco a los que son cobardes, Preyser. No se atreva. No se le ocurra huir de aquí. No intente hacer eso, Preyser. Sería inútil. Pues yo creo que tal vez podría lograrlo. Váyase a la ventana. Nos pueden sorprender. Váyase a la ventana. ¡Gracias! 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 Señor Catherrey, vaya a la ventana del frente, yo defenderé esta. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos atacaron para distraernos y sorprendernos por el granero. ¡Gracias! 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 Empujarán el carro hasta la puerta. Estén alerta. Prepárense. Papá. No pasará nada, Ana. Ay, Ana. No temas. Yo te aseguro que no te pasará nada. Yo te defenderé. Ay, yo lo sé, papá. Ay, Ana. Necesito esto. Ay, Ana. Necesito esto. Mulvaney. ¿Qué haces? Quietos, quietos. No se muevan. No se mueva nadie. Quédense ahí. Si sale, lo matarán como a Frazier. Yo soy experto en esto. No lo hagan, Mulvaney. No salga. ¡No! 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 ¡ choosea ver! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Y tienen un museo para armas usadas por héroes en actos de valor. Creo que este arma merece un sitio allí. Él se sentiría muy orgulloso de él. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Sargento! Los Mayutes sólo buscan una cosa. Si lo dejamos aquí, se lo llevarán. Debe salir de aquí pronto con dos hombres, Burke y Sloan. Y el prisionero. Le cubriremos mientras salen. Confío en que logren escapar pronto. La ponderosa, ¿eh? Al oeste de nosotros. Váyase. ¡Qué raro! Me pareció oír unos disparos. ¡Vamos! 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 Ya estábamos a salvo cuando un grupo de payutes nos sorprendieron al subir la colina. ¿Perdió mucha gente? Dos soldados. ¿Quién es su prisionero, eh? Babushka. El payute que dice ser un dios. Babushka es quien dirige los payutes en sus ataques, ¿no? Sí, eso es. Al fin logramos capturarlo hace unos cuantos días y no queremos perderlo. Mientras él no esté en una prisión federal, no habrá paz aquí. Quizás usted pueda ayudarme. Debemos entregar el prisionero al comandante de los voluntarios del 116 Virginia City, Mayor Ben Cutwright. Sargento, yo soy Ben Cutwright. ¿Ben Cutwright? ¿Ponderosa? Sí, soy yo y el 116 no existe ya. Lo envía el Coronel Brill. Usted y los voluntarios deben prestar servicio activo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Ese indio prendió fuego a su colchón anoche. Quiso incendiar la cárcel. Si no es por hack, lo hubiera logrado. El colchón entero ardía cuando el humo me despertó. Cárcel, quemarse. Pero babusca no. Fuego, viento, agua y tormenta. Todos ser amigos de babusca. Ni a un balas a ritme. Lo peor del asunto es que toda su tribu cree que eso es cierto. Oiga, Ben, esto ha sido una sorpresa. No pensé que llamarían voluntarios. Han pasado años. Y los dos estamos viejos. Sí, eso es cierto. Me enviaron órdenes de llevar al indio babusca al fuerte Chocer. Tal vez así los jefes entren en razón. No le envidio esa tarea, Ben. Pero le confieso que me alegro de que se lleven al indio. Y yo me alegraré de eso tanto más que usted. Óyeme. El sargento y yo tuvieron éxito. Ahí vienen con los hombres que reclutaron. Bueno, eso es lo que yo esperé que ocurriera aquí. ¡Pelotón, alto! ¡Pelotón, vuelta a la izquierda! ¡Pelotón, puélete a los otros, Oz! Sí, papá. Eh, mejor dicho, eh... Sí, señor, mayor. Sargento. Tu hijo y yo reclutamos 20 hombres, señor. Pero ahora tenemos solo 18. Perdimos dos al pasar por el café. Muy bien. No quiero cansarles hablando. Yo serví en el 116. Y ahora me han llamado a servicio activo y tengo que dirigir al grupo. Necesitamos voluntarios. Nos gustaría saber, ¿para qué hacen falta esos voluntarios? Pues se necesitan... para que escolten a un prisionero al fuerte Chegio. Oiga, aguarde, espera un poco. Yo no creo que nadie pueda hacernos servir, pero iría con gusto. Si fuéramos a defender nuestras familias, iremos a escoltar a un indio. A ese Wabushka, ¿no es así? No pienso arriesgar mi vida por él. Todo esto se arreglaría ahorcándolo. ¡Sí! ¡Tiene razón! Lo que yo busco son algunos voluntarios. No intereso esas opiniones. Si nos dicen que los indios atacarán, yo seré el primero en pelear contra ellos. Pero no creo que pueda conseguir gente aquí para ir a llevar a ese indio hasta allá. Los payutes están en pie de guerra y nos van a matar. No hay voluntarios. Vamos, Spence. Hace tiempo que estamos en este pueblo. De ahí nos iremos a Abilene. Bueno, con esta gente lograremos atravesar el territorio indio. Señor Cartwright, ¿irán usted y yo? Sí, iremos. Yo también iré. Tim Kelly va a ir con ustedes. Cuando hace falta pelear, un vaquero del oeste le gana a cuatro o cinco payutes. Y esta es la oportunidad para probarlo. Yo no iré. Lo siento, Ben. Eh, aguarden. Eh, yo iré. Eh, esperen, esperen. Eh, oigan. Yo tenía un asunto muy importante que solucionaba en el café de la esquina y eso me hizo tardar. Dicen que los payutes hacen un aguardiente muy bueno y yo quiero ver si es cierto. Les aseguro que pueden contar con que iré. Pero ese Peter Hansen tiene a mi hermano Jack en la cárcel porque Jack peleó conmigo. Ahora si usted se lo pide creo que Pete lo soltará y yo sé que Jack vendría con nosotros. ¿Qué opina, Pete? Si logra que ellos luchen contra los indios en vez de entre ellos, tendrá dos buenos hombres. ¡Yupi! ¡Hack! ¡Oyeme, Jack! Te ofrecí como voluntario. Si llegas a arrepentirte te romperé una silla contra el cráneo. Te oigo y no habrá necesidad de romper esa silla, Steve. Cuente con él, mayor. Sargento. Busque provisiones, armas y balas para los voluntarios. Vayan todos por sus caballos y vuelvan dentro de una hora. ¡Váyanse! ¡Parece! ¡Marche! Cuidado ahora, mayor. Esto es territorio de los indios. Mayor, quizás me equivoque, pero creo que estaría mejor sin alguno de estos hombres. ¿Cuál es, dice? Bueno, los dos hermanos. ¡Ey, dame un poco, Jack! ¡Devuélveme! ¡Ya te lo daré, Jack! ¡Ya te lo daré! Te lo he dicho en otras ocasiones, Jack. Yo siempre bebo antes. ¿Qué cree de ellos? Pues creo que no son confiables. Sargento, ¿ha estado usted en situaciones peligrosas? ¿Cómo no, señor? Muchas veces. Sí, señor. ¿No se ha puesto nervioso? Eso le ocurre a ellos. ¿Qué opina de ese muchacho? El que parece estar demasiado ansioso por dispararte. Quizás ya era uno de nosotros. Tiene razón, sargento. Puede que sí. Pero no podemos echarlo ahora. Puede hacernos falta para llegar allá. Sí, señor. Iré adelante para enseñarles cómo hacerlo. ¡Ya! No se rinde fácilmente, ¿eh? ¡Me ha mordido! Dice que es un dios, pero tiene dientes el lobo. No podemos encender fuegos. Hay que comer frío y no se puede hacer ningún ruido. Usted corrió delante de nosotros. Eso es muy arriesgado. Sí, eso es peligroso, Spencer. Y por eso se cambia a diario. Su turno será mañana. Le deseo suerte. Va a echarme de menos, ¿eh? No, pero... Si usted tiene suerte, nosotros podremos llegar al fuerte Churchill. Este es un buen sitio para vigilar. Puedo ver todo el valle. Usted... debe vigilar el otro lado del campamento. Cuidado. Muy bien. Este será su puesto. Vigile con cuidado. Si oye algún ruido extraño o ve algo raro, silbe así. Silbaré, señor. Kelly, no lo olvide. Hay que tener mucho cuidado. No se apure, mayor. No ocurrirá nada que pueda yo arreglar. Ya dije que no le temo a esos salvajes. No se meta, héroe. Si oye algún ruido raro o si ve algo, silbe. Si me dieran unos melocotones, Se lo agradecería. No como desde hace rato. Mayor. ¿De dónde estalló usted? De ahí. Ese que está amarrado ahí tiene cara de pocos amigos y parece capaz de morder a un tigre. Apareció aquí, Mayor. No le vi ni le oí llegar. Me llamo Candy. ¿De dónde viene? Eso es difícil. He estado en muchos sitios distintos, Mayor. ¿Qué busca aquí? Pues nada, señor. ¿Y cómo dio con los otros? Yo los he oído. Caminé hacia donde oí las voces. Oí los sentinelas. Y ellos no me oyeron llegar. Por eso seguí. Ese payuti sintió mis pasos. Estaba en alerta cuando yo llegué. Yo soy el único que ha dicho algo. Aún no conozco sus nombres. Cartwright. Mayor Cartwright. Mayor. ¿Es usted oficial del ejército? Milicia. Del 116. Bueno, todo eso es igual. Es muy distinto, amigo. Siento decirlo, Mayor. Pero si estos fueran soldados, usted nunca hubiera podido llegar aquí. No, es posible que usted tenga razón. Hace horas que no como nada, sargento. Deme algunos melocotones. Gracias. Gracias. Tengo uno. Installos. Impacto, Zielare. Un coño. Un coño. Con ese coño. Sin fijarse. Los paylutes no están lejos Si dejan que este aúlle Los otros llegarán aquí Ayúdense, vení Matar a todos Morir hoy Si vuelve a hacer ruido Va a morder esto hasta que lleguemos al fuerte Churchill Candy Candy ¿No le parece que eso es un nombre algo raro? Pues no Yo no creo que sea más raro que Steve Ojos Ya usted recorrió el camino que vamos a seguir ¿Cómo están las cosas? Van a encontrarse con todos los paylutes que habitan en el oeste Y con unos cuantos Shoshones y yutes Y cada uno de ellos piensa acabar con nosotros No sé cuántos son No tuve tiempo de contar cuántos indios eran ¿Y caminó hasta aquí? ¿No tiene caballo? ¿Cómo no? Yo tenía un caballo muy bueno Y los indios me lo mataron ¿No tiene uno que le sobre? No No Eso pensé Entonces Deme algo de comer No 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 ¡Ah! ¿Dónde diablos está Candy? No tengo ni idea ¿Qué tal? Aquí no hay nada nuevo No sé qué se ha hecho ese hombre Yo sólo oigo el ruido que hacen los ratones del campo al correr Si miro mucho rato esas sombras, todas parecen payutes Pues si no ves que se mueven, no te apures yo Bien Te veré luego Pondré todo esto con el revólver y la carabina de Kelly Se lo entregaremos a sus familiares y salimos con vida Kelly murió porque no obedeció las órdenes No ha debido abandonar nunca su puesto Si hubiera silbado cuando oyó algo extraño, no lo hubieran matado Eso no importa Muy pronto morir todos Yo le decía a ellos que en caso como este Si un hombre desobedece las órdenes, todos pueden perder la vida Es cierto No parecen contentos con mi regreso, eh No estaríamos Si nos dijera dónde estuvo y por qué Se lo diré Fui a buscar el caballo del indio Yo pensé que no estaría muy lejos A la hora lo encontré ¿Y dónde estuvo el resto del tiempo? Fui a ver si el indio andaba solo No hay más que sus huellas dirigiéndose aquí y no hay humo en el viento No creí que un indio iba a tener un caballo así ¿Lo conoces, sargento? Es del coronel Brill Los indios deben haber acabado con todos nuestros hombres Va a buscar no equivocarse Paiutes, xoxones, uta, matar soldados, caras pálidas Si sigue hablando le pondré la mordaza Van a venir por el caballo cuando amanezca Ya no estaremos aquí ¿Vendrá con nosotros? No contaba con eso No estoy a gusto con los militares Capright Eso de saludar y tener que decir Sí señor, no me gusta ni un poco Sin un caballo no me puedo ir ¿Por qué volvió aquí? Estoy solo Y cuando los payutes andan corriendo en los caballos de los soldados Un hombre solo no tiene oportunidad Iré con ustedes Y aprenderé a saludar Tiene que obedecer órdenes Sí, mayor Desde ahora dos hombres irán corriendo adelante El segundo no perderá de vista al primero Y permanecerá a la vista del grupo Las veremos aquí en una hora Sí señor Sí señor Sí señor ¡Gracias! 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 ¿Estás tratando de descansar, eh? Sí, señor. Tengo guardia dentro de pocas horas. Que duermas bien. Gracias, señor. ¡Gracias! ¿Qué tienes? Quieto, ten calma. ¡Gracias! ¡Argento! Despírtelo. Ya saldremos dentro de media hora. Sí, señor. ¡Levántense pronto! ¡Vamos! ¡Pronto! ¡Ya nos vamos! ¡Levántate, Jack! ¡Levántate, Jack! ¡Despierta! ¡Vamos, Jack! ¡Despierta! No oyes. Ya dormirás cuando lleguemos a nuestro destino. ¿Y Jack, Joe? El guardia. Él me relevó a mí como a las dos, Steve. Oh. ¡Jack! 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 Él estaba de guardia. ¿Qué se ha hecho? Esos payotes Se acercaron aquí Y mataron a Hark ¡Demonio, pegoña! ¡Quietos, cálmese! Yo fui, lo saqué de la cárcel Yo lo hice venir aquí Y lo han matado ¡Demonio, pegoña! ¡Demonio, pegoña! ¡Demonio, pegoña! ¡Demonio, pegoña! ¡Demonio, pegoña! ¿Es quien yo creo? Sí, es Funetka Nunca creí que podrían convencerlo para que peleara contra los blancos ¡Demonio, pegoña! ¡Demonio, pegoña! ¡Demonio, pegoña! ¡Demonio, pegoña! ¡Demonio, pegoña! ¡Demonio, pegoña! ¡Demonio! ¡Gracias! ¡Suéltame, déjame ir! ¡Suéltame, déjame ir! ¡Suéltame, déjame ir! ¡Mira lo que le han hecho a Jack, Joe! ¡Suéltame, déjame ir! ¡Mire Mayor, mire lo que hicieron con Jack! ¡Quiero ir allá! ¡Quiero ir! ¡Escúcheme! ¡Eso es lo que quieren! ¡Quieren que usted vaya para matarlo! ¡Quieren que vayamos uno a uno para así acabarnos! ¡Ellos nos esperan ahí fuera! ¡Yo quiero! ¡Oye lo que le han hecho! ¡Me oye! Tiene que quedarse con nosotros. No le dejaremos ir allá. ¿Entiende? ¡Oh, Jack! ¡Cack! 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 Todo tranquilo. Pronto va a brillar la luna. Los indios no nos atacarán de anoche. Pero eso es cierto. Yo pasaré por aquí luego. Mayor, puedo hablar con usted. Pienso serle muy franco. Al salir de Virginia City, al ver lo que eran todos estos voluntarios, estuve a punto de desertar. Creí que ellos no servirían de nada. Ellos no sabían ni hacer un saludo militar. Yo estaba seguro de que cuando vieran indios y escucharan los tiros, saldrían corriendo a tal velocidad que iba a ser difícil encontrarlos para seguir. Creo que me equivoqué, Mayor. Estos hombres no son lo que creí. El primer día se portaron como yo suponía. Pero al pasar la primera noche cambiaron todos y ahora nunca he visto un grupo igual. Son de lo mejor. Es cierto. Sí, lo sé. Es su comida, pero si no la quiere, eso no es asunto mío. Hoy reunirse hombres de las tribus y mañana soltará a Mabuska. Ya estoy cansado de oír lo mismo. Y ahora, como no quiere comer y yo no quiero oírlo, abra la boca. Mañana indios, matar a los carpúridos y hacer nuestro tierra libre otra vez. ¿Cómo dijo? Muy bien. ¿Son coyotes? No. Dentro de cuatro horas saldrá el sol. Nos iremos antes de eso. Y los indios nos esperarán con una gran recepción. ¿Usted vino de allá? ¿Cuánto es de aquí al fuerte? ¿En línea recta o esquivando indios? En línea recta. De ocho a diez horas. Con los coyotes, los yoshones y los yutes esperando ahí cerca cuando salgamos. Yo opino que el fuerte está muy lejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Solo! ¡Dejen solo! ¡Solo! 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 ¿Por qué traerme aquí? Sí, nada ni nadie poder salvarlos. Jefe Unica, los dos nos conocemos desde hace tiempo. Yo he estado en su tienda, usted ha ido a mi casa. Nosotros dos hemos sido amigos siempre. Sí, eso será hace largos años. Pero ahora, todo ser distinto. Eso no es verdad, la amistad dura siempre. Pero allá todo es distinto. Muchos hombres ya han muerto y muchos más van a morir muy pronto. Sé que todas sus tribus serán destruidas. No, eso no ser cierto. Solo soldados blancos morir en estas guerras. Balas no herir al gran babusca. El reír de las balas y enseñarnos a todos nosotros su gran secreto. Su magia. Uyedka, eso es una mentira, él no es un dios. Ahí estaré, y ser un dios. Todo el día correr desarmado mientras balas llover muy cerca. Ningún herir al gran babusca. Nosotros corrimos el mismo riesgo sin pasarnos nada. Yo opino que eso es solo cuestión de suerte, jefe. Nada a poder herirlo. El no morir nunca. Eso está escrito. Babusca, el poder dirigir su pueblo a una gran victoria hoy. En mi tienda yo disparar con mi gran rifle y no herirlo. Ni balas dejar una marca. Babusca logró engañarlo. No, el tener una gran poder, con eso destruir todos sus enemigos. No, un hombre. Un hombre como nosotros dos. Si tiene poderes mágicos, ¿por qué no escapa? Podría hacerlo. ¿Por qué no vuela por el aire como un pájaro? ¿Por qué él se dejó capturar por nosotros? Porque yo quiero eso. Yo esperar hasta llegar al fuerte y todo desaparecer. Ni el hierro lograr detenerme. Bien, Winnetta. Yo voy a ver si es hombre o es un dios. Le dispararé una bala. Y él morirá igual que todos. Mayor, no tiene derecho a hacerlo. Sargento, yo asumo la responsabilidad. Babusca, ahora se sabrá la verdad. ¿Tiene miedo, Babusca? Aquí solo hay balas y usted no teme a las balas. Lo ha dicho a todos en muchas ocasiones. Usted es un dios, tiene poderes mágicos. Es hora de que yo vea esos poderes mágicos en acción. ¡No, no, no! ¡No dejarlo! Babusca, ahora ver terror en tu corazón. ¡Parecer una mujer! ¡Tú hacer a mis hombres morir por tu causa! Vaya, ¿qué les parece? Él sangra como todos los hombres. Yo solo ser un jefe muy tonto. ¿Qué hacer conmigo los hombres blancos? Debe ir con los suyos. Diga que Babusca no es un dios. Dígales que llora y que usted no le seguirá. Diga que deben dejarnos seguir hasta el fuerte Chérezquid donde lo castigarán. Hable ante su tribu. Dígales a sus indios que no deben malgastar más vidas. Que no debe correr más sangre en el desierto como corrió hoy. Ni de blancos, ni de payutes. Dígales que no crean en falsos dioses. Dígales todo eso, jefe Winnetka. ¡Vamos allá! ¿Lo hubieras hecho? Has visto lo que él hizo Ha muerto gente Sin necesidad Lo hubieras hecho Y tú, Joe Bueno, es hora de seguir José, encárgate de Babushka Eh, olvidé preguntar una cosa ¿Cuánto me darán de paga? Pues solo comida Los vendajes que necesite Y además las gracias Pues con las gracias incluyan un caballo Y una silla que yo necesito Recuerde que los payutes me dejaron A pie en un campo Sí, eso es cierto Creo que incluiré el caballo Y algo más también Me harán falta hombres cuando vuelva al rancho Va a ser duro, pero puedo asegurarle una cosa Los payutes no andarán disparando Muchas gracias No me gusta estar quieto Tengo deseos de viajar No sé, yo creo que no le gusta el trabajo Un momento Les aseguro que yo solo sé hacer mejor trabajo Que ustedes dos juntos Puedo enlazar reces y tomar caballos mejor que nadie Creo que Candy ya aceptó el empleo De acuerdo Iré al rancho con ustedes Pero con una condición Tengo derecho a renunciar si quiero Y usted dirá cuando quiera salir de mí Parece muy justo Sí, yo creo lo mismo De acuerdo Muchachos, ya tenemos un nuevo empleado Y usted un empleo Gracias a todos los que no nos vinieron en este año Muchachos, ya tenemos un empleado Elраж del niño Y usted es elo Amén Gracias por ver el video.